La cabeza que en nuestra casa nadie se lleva nada. Vamos a hacer esto en imposible porque en ningún punto salga del estadio universitario. Debemos de hacer pesar este estadio que tanta tradición y tantos años tiene. Hoy, gracias a Dios se nos dieron las cosas, vino un buen número de gente a apoyarnos. Y sí, un primer tiempo complicado, un primer tiempo que les costó a los chavos. Les costó agarrar la pelota, les costó tener un poquito más de confianza a la hora de salida. Hubo poca posición de balón y desgraciadamente en un error, porque fue un error. No fue una jugada elaborada, es un error de... Bueno, en este caso le tocó a nuestro porterito, no sujetó bien la pelota, quedó y se notó.